Amados hermanos, este es el ministerio de guerra espiritual, Mateo 45-46. Nos vamos a bendecir con 101 nombres del Señor Jesús. El Señor Jesús. El Cristo, el Cristo del Señor, el Mesías, el ungido, el sol de la justicia, el eterno nuestra justicia, el santo, el santo de Israel, el santo servidor, el servidor, el fuego de Dios, víctima expiatoria por nuestros pecados, solo mediador entre Dios y los hombres, mediador de la nueva alianza, soberano sacrificador, ministro del santuario, ángel del eterno, hijo de David, hijo único, hijo bien amado, hijo de Dios, hijo del Dios viviente, hijo de Dios, el más alto, hijo del hombre, Emanuel, el alfa y el omega, todopoderoso, Señor Dios, Señor, Señor de señores, Señor y Salvador, Señor de gloria, Señor de todos, Señor del Shabbat, Yeshua, Señor del Shabbat, Rabino, Raboni, Salvador, Salvador de Israel, Salvador del mundo, gobernador, rey de Israel, rey de los judíos, rey de Sion, rey de reyes, el único soberano, liberador, el amén, el verdadero, el fiel, el testigo fiel y verdadero, la estrella brillante de la mañana, admirable, consejero, Dios, Dios poderoso, gran Dios, Dios manifestado en la carne, resplandeciente de la gloria de Dios, príncipe de paz, roca, piedra, piedra viva, piedra angular, palabra, palabra de Dios, profeta, doctor de Dios, retoño, juez de los vivos y de los muertos, precursor, apóstol, fundamento de la iglesia, esposo de la iglesia, jefe de la iglesia, jefe y consumador de la fe, jefe de la sanación, autor de la sanación, heredero de todas las cosas, gran pastor, pastor y guardián de nuestras almas, abogado a la diestra del Padre, esperanza de la gloria, primer amor, el que fue, el que es y el que vendrá, amén. Gracias. 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 Gracias.